¿Sabes embarazada pero no querías el bebé? Por momentos pasó por mi cabeza el abortar. Y mi hermano me dijo que él lo podía adoptar. Este tarado planeó todo para quitarme a mi hija. Pero él no era gay. No, 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 él no es gay. Tu amigo no era gay. Eso es lo que a mí me dejó ver al paso de que me estuvo conquistando. No puede ser posible. ¿Qué no quiere ser esquina? Los amigos no hacen esto. Vaya sorpresa que me llevé. Entonces ahora has venido a buscar a la niña. Porque ahora te nació la maternidad. Y tú estás pidiendo que se vaya de tu casa. Y además que se haga cargo de su hijo. ¿Qué es el demonio? Eso no es mío. Eso parece un perro. Camina en cuatro patas. Mira, la llevada porque es mi nieto. Es mi nieto. ¿Por qué? Es mi nieto. El niño está gozando todo lo que da. Yo no le obligué a ella que me abriera las patas. Yo no tengo a nadie aquí. Yo soy sola. El zarrapastroso este no sé de dónde ha salido. ¿Y qué es lo que tiene en esta cabeza? Yo lo que me dé la gana. Me dan unas ganas de hacerte así romperte todos los dientes porque eres un grosero tan grande. Y el cacho cerrado. Oye. Capítulo terminado. Mira. Te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Y de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¿Vas a baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. El dramaturgo español Manuel Tamayo Ibaus dijo, No hay mentira más perjudicial que la verdad disfrazada. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver cómo comenzamos este día de hoy con el primer caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, el llamado de la sangre no lo mata ni el tiempo ni la distancia. Para ser madre se necesita lo que a mí me sobra. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Ana, tú eres la demandante. Explícame quién es Luis, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo estoy aquí porque vengo a solicitar la custodia total de mi hija. Luis es mi hermano. A él es al que estoy yo demandando. Ok. En un momento yo confié en él. Confié demasiado en él. Pero al paso del tiempo lo único que yo me he dado cuenta es que este tarado planeó todo para quitarme a mi hija. Es cierto, doctora. Todo la manipuló para quitarme a mi hija. Eso no es cierto. Lo que está diciendo no es cierto. Claro que sí. Claro que no. Cuéntale cómo planeaste todo. Bueno, un momentito. Espérate un momentito. Espérate un momentito. Espérate un momentito. Cuéntame tú qué fue lo que pasó y por qué vienes a buscar la custodia de la niña. Explícame. Luis y yo teníamos una muy buena relación. Nos llevábamos muy bien. Convivíamos. Independientemente de su preferencia sexual. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero con sus amigos siempre salíamos. Sobre todo con uno de sus amigos. Su mejor amigo de toda la vida. Que el cual tenía muy buenos detalles para conmigo. Él ya me había contado cómo era él. De detallista. Cosas que a nosotras las mujeres nos llevan. Nos conquistan. Nos conquistan y nos ganan para siempre. Y por eso te acostaste con él. Por eso me acosté con él. No una, ni dos, sino tres veces. Él me estaba conquistando. Pero él era gay. No, 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 él no es gay. Era serio. Él no era gay. Pero el problema es que ella no lo entiende así. No, no, no. Tu amigo no era gay. No, no, no. Ok, perfecto. Él decía que no era gay. Eso es lo que a mí me dejó ver al paso de que me estuvo conquistando. Todo esto ellos lo planearon. Porque después de... Antes de que me digas lo que planearon, dime qué es lo que pasó, hija. Tuvimos una relación y yo quedé embarazada. Ok, ¿te acostaste con ese muchacho unas cuantas veces? Yo quedé embarazada, pero algo que yo no tenía planeado. En ese momento no tenía planeado. Pero te estabas protegiendo, te estabas protegiendo cuando te acostabas con él. Sí, nos estábamos protegiendo, pero él insistía siempre en que no nos protegiéramos. Doctora, como si tuviera 12 años. Después de una noche de copas, fue un momento en que nos ganó la pasión. Tuvimos relaciones y quedé embarazada. Ese día no nos protegimos. Yo no tenía planeado. Yo estaba en el mejor momento de mi vida. ¿Qué edad tenías? ¿33 años? ¿En aquel momento? No, en aquel momento yo tenía 30 años. ¿No es una edad suficiente como para saber qué hacer? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Ok. O sea, eres embarazada, pero no querías el bebé. Yo no lo quería. Por momentos pasó por mi cabeza el abortar. Sabía que no era la mejor solución. Porque te convencí. También pensé en darlo en adopción, que se me hizo la mejor solución para el bebé. Fue así como decidí darlo en adopción y mi hermano me dijo que él lo podía adoptar. Qué mejor que quedar en mi familia con alguien que en la persona que yo confiaba demasiado y que sabía que le podía dar muy buenos valores y una muy buena educación. Perfecto. Yo también lo veía perfecto. Muy bien. A los siete meses nos fuimos a México. Ahí tuve al bebé. Ahí se registró. Con su nombre. Pero no fue el hecho de registrarlo con su nombre. Sino que él pagó por esos papeles que se los dieran con el nombre de una madre que no existe. Ok. Pero él todo intenta... Pero tú estabas ahí cuando todo esto pasó, ¿no? Sí, yo estaba ahí. Ok. Tú estabas involucrada en todo eso. Para que estuviéramos ahí. Ok, perfecto. Yo me fui a España a continuar con mi carrera, a olvidarme un poco de todo esto. Para poder precisamente alejarme y poderlo dejar que le diera una muy buena educación. No ha sido fácil. Nada fácil para mí. ¿Por qué? Porque tengo pesadillas. Sueño con el bebé. Veo... Voy pasando en la calle y de verdad veo a los niños, a las niñas y siento que algo me falta. Después de tanto tiempo. Algo que traje yo aquí nueve meses. Y que hasta ahora... Nueve meses. Y que después de más de un año. Y que sangre de mi sangre. Y que nadie me... Y que después de más de un año vienes a reclamar. En este momento. Porque la necesito, la quiero aquí. Algo... Ahora sí la quieres. Algo me falta a mí. Lo estuve buscando. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto me estuviste buscando? Hace seis meses lo empecé a buscar. ¿Y cuánto tiene la niña? ¿Cuánto tiene la niña? Lo que tenga. Hace seis meses lo empecé a buscar. Es más de un año y no sabes. Es más de un año. Es más de un año. Tiene un año, dos meses la niña. ¿Y después de cuánto tiempo la buscó? O sea, ¿hace cuánto la buscaste? Hace seis meses la empecé a buscar. ¿Eso es una madre? Pero él no me ha querido dar razón de la niña. Por lo cual yo le hacía llamadas y no me daba respuesta. Por eso decidí yo regresar a buscarla directamente a mi niña. ¿Por qué? Pero si tú la diste en adopción. Sí. Porque en ese momento yo no estaba preparada para tener a la bebé. Dime que a los 30 años no estabas capacitada para tener un bebé. Yo no tenía planeado tener un bebé en ese momento. Entonces la diste en adopción. Sí. ¿Para qué sigues molestando ahora? Porque es que todo, resultó que todo fue un engaño. Yo cuando regresé a buscarla me llevé una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Vaya sorpresa que me llevé. No estaba solo. Tenía él aquí una pareja. ¿Eso no tiene nada de malo? No, no tiene nada de malo tener una pareja. Pero sí, al que fue el papá de mi hija. ¿Eso no tiene nada de malo? No, pero... No, ¿cómo no? Si él decía no ser gay... Por lo menos hizo cargo. Tú no hiciste cargo. Te fuiste y lo dejaste ahí. No se hizo cargo porque ni siquiera el papá fue el que respondió por la niña. Él no la adoptó. Fuiste tú el que la adoptaste. Con toda razón. Pero el papá... Sigue viviendo con ella allí. No, sí. Pero ahora es su pareja. Cuando a mí todo esto lo fueron manipulando y manejando para engañarme a mí... Eso no es cierto. Y poder quedar embarazada. Pero no te sientes contenta de que está tu hermano y el padre biológico de la niña. No, porque me sentiría contenta si ellos hubieran hablado como eran las cosas. No a base de engaños. Eso no es cierto. No a base de un engaño. ¿A ti qué te importa? Si a ti no te... Tú no querías esa niña. En ese momento no. Pero usted sabe, doctora, nosotras las mujeres... Perdóname, no me hable de nosotras las mujeres porque aparentemente tu forma de ser mujer no es la misma que comparten tantas otras. Así que no hables así, no generalices. Doctora, ¿usted la ve que de verdad está sufriendo? Ok. Entonces ahora has venido a buscar a la niña porque ahora te nació la maternidad. Un año o dos meses después del nacimiento de la niña. Si la hubieran adoptado extraño y se hubieran mudado a algún sitio y tú no supieras, no hubieras podido jamás. Pues ahora moverías cielo, mar y tierra para encontrar a mi niña. Luis, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, yo quiero hacer una contrademanda con nuestra mujer. Yo la verdad es que quiero que se aleje de mi niña y de mí. Yo amo a esa niña y desde que la tengo para mí es todo. Para mí es mi mundo. Yo si me la quitara no sabré qué hacer con la niña. Ella desde un principio cuando estaba Juan no era gay. Salíamos, éramos muy amigos. Salíamos con mis amigos. ¿Y cómo se dio la relación después? Ella siempre buscó... La gana de mi vida de mis amigos son gays. Entonces ella buscaba acostarse con... Bueno, ella decía que le podía quitar los gays si a alguien le gustaba. Llegó a tener relaciones con varios de mis amigos. Yo no buscaba acostarme con nadie. Juan era gay. Entonces ella buscó... Juan la quería mucho, pero como amiga, jamás como mujer. Pero ella buscó coquetearle. Ya lo que ellos hicieron, si tuvieron relaciones cinco o diez veces, no es mi problema. El problema es que esta mujer si no hubiera sido por mí, por convencerla, hubiera abortado a la criatura. O lo hubiera dado en adopción. Pero no lo hice. La bebé está... Yo por ser gay, yo siempre había tenido... Una cosa es que yo sea gay y otra cosa es que no pueda ser papá. En mis planes estaba ser papá en un futuro. Nunca planeé quitarle a... ¿Y no puede ser papá tú? Claro, lo puedo hacer. Pero ella lo que dice es que yo lo planeé. Jamás lo planeé. O sea, el hecho de que yo sea gay no quiere decir que yo haya planeado quitarle a su hijo. O sea, cuando ella decidió darlo en adopción, qué mejor que hacerlo yo que tenía tantas ganas de tener un hijo. Ok. O sea, mira, voy a hacer un corto receso. Luis, cuando regresemos quiero que me cuentes cómo fue, porque ella te encontró eventualmente y vio a la niña, cómo fue el encuentro con ustedes, cómo fue la reacción de todo el mundo. Regresamos después de este receso. Este video es de hace mucho tiempo. Este video fue de hace mucho tiempo. Es mi hija, qué mejor que estar conmigo. ¿Tú eres su madre? Claro que sí. Y la madre que lo dejó, ¿hasta ahora es tuya? Yo pienso que hay niveles de inmadurez aquí que marcan su conducta. Yo la llevé aquí adentro de mí. Llevar a un niño adentro no significa ser madre. Y usted nunca ha sido madre ni quiso ser. Caso cerrado. Llevar a un niño adentro no significa ser madre.